¡Fuertes las palmas para todas las hermanas! Las hermanas del Señor de los Milagros, de Balconcillo, y a nuestras hermanas del Carmen de Breña. Muchas gracias por esta oportunidad. Para ti, Virgencita, derrama tu bendición para todas las lindas damas que están cargándote esta tarde. Para toda tu gente de Breña. Las hermanas cargadoras del Carmen de Chincha. Tú eres el mundo, el mundo que has creado. Para ti, eres mi pena, mi alegría, mi inspiración, mi poesía. Y en las noches que no hay, no eres mi guía. Y en las tardes de invierno, eres mi sol. Virgencita, si un día me voy de esta vida, llévame contigo a donde tú estés. No me dejes sola, orando tu ausencia. La tierra no es mi mundo, mi mundo es tu mundo. No me dejes sola, orando tu ausencia. La tierra no es mi mundo, mi mundo es tu mundo. Para ti, Virgencita, derrama tu bendición, sin ti no soy nada, madre querida. Lo dicen los músicos que el día de hoy están entregando su barca para ti. y a ti, a ti, a ti. Darnos mucha salud. Llélanos cada día con más fe. Tú... Eres el mundo, el mundo que has creado para mí. Eres mi pena, mi alegría, Mi inspiración, mi poesía Las noches que no hay luna eres mi guía Las tardes de invierno Eres mi sol, mi juje y cita sin día Me voy de esta vida Llévame contigo a donde tú estés No me dejes sola, llorando tu ausencia Tierra no es mi mundo, mi mundo eres tú No me dejes sola, llorando tu ausencia Tierra no es mi mundo, mi mundo eres tú Un re menor Las palmas fuertes para esa virgencita del Carmen Un dulce despertar, un nuevo amanecer Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer Un dulce despertar, un nuevo amanecer Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer Ni más, ni más, ni bien sufrir Ni más, ni más mi amor, llorar Solo por ti mi bien vivir Solo por ti mi amor, llorar Ni más, ni más, ni bien sufrir Ni más, ni más, mi amor, llorar Solo por ti mi bien sufrir Solo por ti llorar Cada vez que tus ojos se encuentren con los míos Siento que me sorroso y ahí siento incluso frío Mis mejillas al colorear con este jardín de rubor Me podrán demostrar este inocente amor Pero mis mejillas al colorear con este jardín de rubor Te podrán demostrar este inocente amor Y que viva nuestra Virgen del Carmen Gracias, virgencita Gracias a nombre del alcalde de Breña Y de toda su familia Gracias, virgencita Cada vez que tus ojos se encuentren con los míos Siento que me sorroso y ahí siento incluso frío Mis mejillas al colorear con este jardín de rubor Me podrán demostrar este inocente amor Pero mis mejillas al colorear con este jardín de rubor Me podrán demostrar este inocente amor ¡Vamos!